I went to New York, I went to New York and bought a red song You can have the ball, you can do what you Flafa, flafa, you want to flafa You want to flafa, I want to flafa You want to flafa, we want to flafa What's going to flafa, the world is to flafa Flafa, 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 flafa Y bueno, pasa que el señor Tashio se va a New York Y se agrandó, se agrandó chacarita, ¿te diste cuenta, no? Bueno, ese fue un pequeño rape ¿Quieres que te haga ahora una pirueta tipo la de McClough? A ver Esto lo hago por ustedes, chicas ¿Abrazo de flafa? ¡Abrazo de flafa! Bueno, I'm sorry, but I'm sorry ¿Corto? ¿Corto ya fue? Sí, dale, corta Bueno, un beso